El presidente López Obrador hace un llamado a entregarse al policía señalado del asesinato del normalista Yankee Cotan Gómez. Y vamos a más detalles. También tenemos sobre Jalisco, en donde es localizado con vida el periodista Jaime Barrera, el comunicador que señaló que fue plagiado por su trabajo periodístico. Y en más detalles, la Suprema Corte de Justicia aplaza la discusión sobre la sentencia de Mario Aburto. Recordemos el asesino confeso de Luis Donaldo Colosio. En tanto, la producción industrial de México creció de acuerdo con el Inegi. En tanto, el peso mexicano mantiene su fortaleza frente al dólar, les vamos a decir, en cuanto cerró frente a la moneda estadounidense. Y en el mundo, Biden y Trump son ya los virtuales candidatos en la carrera por la Casa Blanca, mientras que Estados Unidos reactiva la exigencia para TikTok para desvincularse de su matriz en China, esto en el contexto de las elecciones hacia la Casa Blanca. Vámonos con estos temas a Informativo 14. ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por estar con nosotras y con nosotros en esta emisión de Informativo 14. Vámonos con los detalles de la jornada, porque el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la fuga del policía estatal que asesinó el pasado jueves al estudiante normalista Yankee Cotan Gómez se dio por la complicidad de las autoridades responsables de impartir justicia en el estado de Guerrero. Apuntó que se mantienen las acciones para dar con su paradero y también le hizo este llamado. Y el fugado ya se le está buscando. Yo espero que se le detenga. Y además le hago un llamado de que se entregue, que no vamos nosotros a permitir la impunidad. que piense en su familia, porque va a quedar en el desamparo y que confíe en la justicia, que dé sus argumentos, sus razones, que se entregue. Y también el mandatario pidió a los normalistas de Ayotzinapa manifestarse de forma pacífica. Esto después aquí le dimos cuenta de la violencia que se registró en las instalaciones de la Fiscalía de Guerrero el día previo donde quemaron vehículos, hirieron elementos de la Guardia Nacional. En fin, ahí tiene usted las imágenes que hablan por sí solas. Y es que, bueno, dijo, no se reprimirán las manifestaciones. La instrucción que tienen los integrantes de la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas es no caer en ninguna provocación, porque hay quienes quieren llevarnos a la confrontación, acusarnos de represores, y nosotros no somos eso. Y de igual manera también celebró que fueran localizados los dos agentes de la Fiscalía General de la República. Recordemos que se encontraban reportados como desaparecidos justamente cuando iban a hacer las investigaciones al Estado de Guerrero. Que me da mucho gusto porque habían dos servidores públicos desaparecidos de la Fiscalía General de la República que están haciendo trabajo, porque estamos en la búsqueda de los jóvenes de Ayotzinapa. Vamos avanzando. Y ya aparecieron. Y estos hechos ocurridos en Guerrero tuvieron también eco en el Senado, en donde la bancada del PAN pidió la desaparición de poderes, acusando ingobernabilidad. Pero la iniciativa no prosperó y se descartó su análisis en la sesión de este miércoles, ya que este tema no se enlistó en tiempo y en forma en la Gaceta Parlamentaria. Es una vergüenza que la presidenta del Senado se haga cómplice de esto que está pasando en Guerrero. A la presidenta, la senadora Analia Rivera, le decimos, no puede tapar el sol con un dedo. Y por su parte, la bancada de Morena respondió al señalar que la petición, más que pensar en el interés de los guerrerenses, dicen, tiene fines políticos electorales en este contexto. Camino hacia la cita que tenemos en las urnas. Aquí hay procedimientos que tienen que cumplirse. Yo sé de su prisa y sé también del contenido, del fondo de todo esto. Están a la casa, a la rapiña, como buitres, esperando a ver dónde hay una desgracia para caer ahí. ¿Por qué no desaparecen los poderes en Guanajuato, donde tienen un fiscal con más de 13 años hundido en la corrupción? ¿Y a todo esto qué dice esta ley? El Senado únicamente puede hacer la declaratoria de desaparición cuando por diversas causas, ya sea políticas o sociales, han dejado de existir y de operar los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Una situación que no ocurre en el estado de Guerrero hasta el momento. Y bueno, el gobierno de México ya logró localizar a miles de personas con la elaboración del nuevo censo de quienes eran reportadas como desaparecidas. La próxima semana se van a presentar las cifras más actualizadas. Estamos encontrando a muchas personas que estaban registradas como desaparecidas porque se está haciendo una visita en todo el país, casa por casa. Y se está avanzando y ya pues se puede hablar que son miles los que hemos encontrado con vida. Y esta mañana el presidente López Obrador afirmó que se va a continuar trabajando en materia de seguridad. Pues es una de las principales demandas del pueblo de México y vamos avanzando. O sea, se han reducido los homicidios en 20 por ciento desde que estamos. Los robos en un 50 por ciento. El secuestro casi en un 80 por ciento. Bueno, y en este espacio les hemos presentado que prevalecen las campañas negras en las redes sociales en este contexto electoral. Y mire usted, el medio de comunicación Contralínea documentó una estrategia más bastante interesante. Publicó un estudio del consultor independiente Julián Mazov y en este se analizan cuentas de Facebook que operan bots para sembrar hashtags como narcopresidente y narcocandidata. Estas cuentas conectan a la empresa social Authentics Consulting de la que se es socia Jiménez Céspedes Arboleda, presidenta del Comité de Difusión de la Coparmex. Y en entrevista con el noticiero SPR Informa, Julián Mazov habló sobre esta guerra sucia en contra del presidente López Obrador y en contra de la candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum. Lo que terminó sucediendo fue que era una publicación que uno era en contra del presidente, era de carácter desestabilizador, y dos, tenía una cantidad de likes y un alcance que se podía visualizar que no correspondía a la cantidad de seguidores que tenía la página. O sea, era una publicación que tenía más de 4.000 likes, era una página que tenía como 3.000 seguidores, unas cosas así, los datos no son exactamente precisos. Entonces, entrar a un lugar que se llama la plataforma de la Biblioteca de Anuncios de Facebook, que es una plataforma de transparencia, donde Facebook permite que cualquier persona pueda ver qué tipo de contenido se está pautando, pautando significa anunciando en la plataforma, en todas las plataformas de meta, y qué tipo de contenido, y quién lo está pautando. Entonces, me metí ahí y me di cuenta que esta página estaba gastando cientos de miles de pesos. Entonces, así hicimos el vínculo, el vínculo que en términos periodísticos hay suficiente evidencia como para hacer el cuestionamiento. Pues, ¿por qué es que la presidenta, la empresa de la presidenta de comunicación de la Coparmex está gastando cientos de miles de pesos en contenido desestabilizador? Y son las páginas Plataforma Informativa Mexicana, Noticias México y también Denuncia en México a través de las cuales se dispersan este tipo de mensajes. Y sobre este tema vamos a algunas de las noticias falsas que se virtieron en las redes sociales sobre la refinería de Caderita. Medios de comunicación y políticos de oposición impulsan una campaña de noticias falsas en contra de la refinería de Caderita con tres mentiras de contaminación. Uno, falso que la refinería de Caderita no cumple con normas ambientales establecidas. En medios de comunicación y redes sociales, comentaristas y políticos de oposición han asegurado falsamente que la refinería de Caderita, ubicada en Nuevo León, no cumple con las normas ambientales. Elizabeth Andrade, Subdirectora de Producción de Petrolíferos de Pemex, aclaró que los monitoreos de calidad del aire en la zona de influencia de la refinería cumplen con los parámetros establecidos en las normas NOM 022-SSA1-2019 y NOM 025-SSA1-2021. 1. Normas que tienen por objeto establecer los valores límite permisibles de concentración de partículas suspendidas PM10, PM2.5 y dióxido de azufre en el aire. 2. Falso que la refinería de Caderita es la principal fuente de contaminación de Monterrey y su zona conurbada. Según datos del Observatorio Ciudad de la Calidad de Aire, aunque la refinería de Caderita produce más del 90% de las emisiones de dióxido de azufre, uno de los precursores de las partículas PM2.5, las emisiones directas de Caderita apenas significan el 6.4% de esas partículas en el área metropolitana de Monterrey. Por otro lado, Caderita emite directamente el 8% de las partículas PM10, el 6.4% de las PM2.5 y 2.8% de los óxidos de nitrógeno de Monterrey, cifras que están lejos de indicar que la refinería sea la principal fuente de contaminación. Estas voces críticas ignoran que el dióxido de azufre no es el único contaminante registrado en Monterrey. CEMARNAT ha calculado que la siderúrgica Ternium emite 69 millones de toneladas de dióxido de carbono al año en San Nicolás de los Garza y CEMEX arroja 2.200 toneladas al año de benzeno en la zona metropolitana. 3. Falso que Caderita rompió récord de 20 años de combustóleo. El Observatorio Ciudadano de la Calidad del Aire indicó que la refinería registró en enero de 2024 la producción más alta de combustóleo para ese mes en los últimos 20 años. Elizabeth Andrade, subdirectora de producción de petrolíferos de Pemex, aseguró que la refinería de Caderita... En los últimos años disminuyó su consumo de combustóleo en un 90% y para 2024, con la inversión programada, se eliminará el 100% en el mes de mayo. Infodem. Hace un par de días se publicó un desplegado, otro de los siempre abajo firmantes, que acusan una supuesta falta de equidad en medios y señalan con falsedad que a la candidata Claudia Shebaugh se le beneficia con más espacios que a la candidata Xochitl Galvez, y hacen además una reflexión sobre las luchas por alcanzar libertad de prensa, equidad en medios de comunicación. Una lucha que los abajo firmantes causaron en mucho, pues varios de ellos fueron quienes en mesas de debate, en programas de análisis, en entrevistas, cerraron las puertas a representantes de la izquierda, y sí, esa lucha fue de la izquierda y en contra de ellos, y sí se ganó. Por lo que el desplegado es absurdo, no coincide con la realidad, pues a las candidatas se les está dando el mismo espacio en medios, y ellos mismos con sus discursos están en estos medios, a los que dicen que no tiene equidad, en la radio, en la televisión, en los periódicos, y a diferencia de antes, no los exilian, no los callan, no los corren de sus trabajos por órdenes presidenciales. Y bueno, que haya debate, que se ventilen mentiras, que se señalen falsedades, no es poco equitativo, es nada más garantizar a la sociedad su derecho a estar bien informada. Falta de equidad, la de ellos en este desplegado, quienes al reclamar excluyeron, escuche usted al candidato Jorge Álvarez Maínez, ahí no lo mencionan, no publican su nombre. Falta de seriedad al rubricar con falsedad, algo que polariza con la rúbrica de los siempre abajo firmantes, que acusan polarización en medios. En otros detalles, buenas noticias, el periodista y conductor de televisión en Jalisco, Jaime Barrera, fue quien había sido privado de su libertad el pasado 11 de marzo, ya finalmente fue liberado esta mañana sin haber sufrido daño alguno. Afortunadamente, en sus primeras declaraciones, dijo que no considera que haya sido víctima de secuestro, ya que no se pidió un rescate por él, sino que más bien se trató de una advertencia relacionada con su labor periodística. Y en otro tema, la Suprema Corte de Justicia pospuso el análisis del proyecto relacionado con Mario Burto Martínez, el asesino confeso de Luis Donaldo Colosio Murrieta. De ser aprobado, dejaría firme el amparo que le permitiría salir de prisión el próximo 23 de marzo, día en que se cumplen 30 años ya del magnicidio del candidato presidencial. Y por otra parte, la Corte otorgó un amparo directo a Grupo Salinas para evitar el pago de 645 millones de pesos en impuestos que adeuda al SAT. La empresa de Ricardo Salinas Pliego además tiene otra deuda fiscal por 858 millones de pesos que también están todavía en litigio. Y en más detalles, un juez federal desestimó las investigaciones por el caso del viaducto bicentenario que une el segundo nivel de la autopista México-Querétaro con el segundo piso del periférico de la Ciudad de México. El caso gira en torno a irregularidades con las que la obra fue concesionada por el gobierno de Enrique Peña Nieto cuando era gobernador del Estado de México a la empresa OHL, que más tarde se convirtió en aleática. La Fiscalía General de la República ha sostenido que esa concesión es ilegal y que ha representado un saqueo por más de 8 mil millones de pesos para nuestro país. Pues bien, esta tarde el juez Daniel Ramírez Peña determinó que a pesar de las pruebas no hay elementos, dice, no hay elementos para vincular a proceso a los siete imputados, en este caso entre estos ejecutivos de OHL Aleática, y también ordenó a la Fiscalía General de la República cancelar de manera definitiva esta investigación. La Fiscalía ya respondió y aseguró que iniciará de inmediato todos los recursos legales ante lo que ha calificado como un atropello a la justicia. Así el tema de los jueces en el país. Vámonos a otros temas. El Partido Socialista Obrero Español desmintió al presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno. Y mire, vea usted, el pasado domingo el PRI difundió un comunicado en donde señala que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, a nombre propio y de la organización que preside, hizo un llamado a abordar el nexo entre el crimen organizado, la violencia política y la erosión institucional para salvaguardar el futuro democrático de México. Esto es lo que decía el comunicado. Sin embargo, el Partido Socialista Obrero Español señaló que esas supuestas declaraciones atribuidas a Pedro Sánchez son falsas. Los señalamientos de Alejandro Moreno y del PRI fueron cuestionados por la candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, y exigió respeto al proceso democrático que se vive en nuestro país. Y este miércoles de gira por Quintana Roo, Sheinbaum fue cuestionada sobre el escenario que podrían impulsar los partidos de oposición en caso de que gane la elección y no quieran reconocer su triunfo. Ahora imagínense que el PRIAM dice que en ese lugar quieren hacer de nuevo un aeropuerto, ¿verdad que es absurdo? Y al terminar Informativo 14, no se pierda la entrevista que Claudia Sheinbaum dio en exclusiva para los medios públicos, por supuesto, por su casa Canal 14 y todas sus redes sociales. Y por otra parte, Xochitl Galvez continúa su propuesta en torno a la operación de Pemex en Tijuana, Baja California. La candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México dijo que plantea modernizar a la empresa para que transite a la generación de energías limpias. Recordemos que hace unos días se pronunció por cerrar las refinerías de Cadereyta y también de Ciudad Madero. Nadie quiere privatizar Pemex. Lo que queremos es modernizar a Pemex para que deje de contaminar, para que le apueste a energías renovables, para que deje de perder dinero. Y ese dinero, invertirlo en las ciudades como Tijuana, que le generan riqueza al país. Y le vuelvo a decir a la gente de Cadereyta, no tengan miedo. Todas las refinerías del mundo van a cerrar. Es mejor que ustedes lo hagan pronto y le apuesten a innovación, a tecnología, a energías limpias. Y por su parte, el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, canceló la visita que tenía programada para este miércoles con la comunidad universitaria de Guadalajara a Jalisco. Así que el candidato tuvo este día una agenda privada en la Ciudad de México. Vámonos a la información del mundo en Estados Unidos. El duelo por la Casa Blanca entre Joe Biden y Donald Trump que se vivió en el año 2020 parece que se va a repetir. Vamos a ver. Durante las primarias de ayer, el presidente Joe Biden y Donald Trump obtuvieron los resultados suficientes para asegurarse las nominaciones de sus respectivos partidos en la carrera presidencial de noviembre. Joe Biden se convirtió en el aspirante favorito en las primarias de su partido en los estados de Georgia, Mississippi. Necesitaba para la nominación solamente 1.968 delegados, pero tras la jornada de ayer se alzó con 2.107 delegados en total. Aunque en realidad su competencia era solo simbólica. Al darse a conocer los resultados, Biden envió un mensaje en el que agradeció la confianza que le brindaron en un momento en el que la amenaza que representa a Trump es mayor que nunca. Además, publicó un spot a sus simpatizantes. Donald Trump arrasó en casi todas las primarias estatales. La victoria de ayer contribuyó a superar el mínimo requerido de 1.215. En total sumó 1.249 delegados. En su red social agradeció la nominación, además que dijo, su partido está unido y es fuerte. Y escribió, nos enfrentamos al peor más incompetente, corrupto y destructivo presidente de la historia de Estados Unidos. Además de reiterar su discurso anti-inmigrante, asegurando que millones de personas invaden el país. Y tal parece que la justicia en Estados Unidos está dejando el camino libre al magnate para las elecciones. En Georgia, un juez desestimó seis de los 43 cargos contra Donald Trump y otros fue acusados por el caso de interferencia electoral en ese estado. Se les acusaba de tratar de revertir su derrota en las elecciones de 2020 en ese estado ante Joe Biden. Dos cargos están relacionados con una llamada telefónica que Trump habría realistado al secretario de Estado de Georgia, donde lo habría presionado para cambiar los votos que necesitaba para ganar el estado en 2020. Labradura en Canal 14. Y la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley que obligaría a la red social TikTok a desvincularse de su empresa matriz en China, ByteDance, controlada por el Partido Comunista, o de lo contrario, afirman que podría ser prohibido en la Unión Americana. Ahora deberá tener el visto bueno del Senado y ser ratificado por el presidente Joe Biden. Y fue presentada la segunda temporada de Ven Acá, una producción conjunta entre el 11 y Canal 22, que trae a los medios públicos las anécdotas, las historias y por supuesto también la música de artistas mexicanos. Se va a estrenar, ponga mucha atención, porque será este domingo 17 de marzo por la señal del 22 y el martes 19 por el 11. Regresan a la televisión pública muchos artistas que por muchos años se dejaron y se alejaron de la televisión pública y se fueron mucho más a la televisión comercial. Y creo que este programa es un reflejo de lo que nosotros hacemos en la televisión pública, que es un programa cultural, un programa musical y sobre todo un programa entretenido. Jorge Rubio ya está con nosotros para los deportes. ¿Cómo estás? Muy bien, Clavo, muchas gracias. Vamos con la información deportiva. Qué gusto saludarles. La CONCACAF anunció algo histórico para el fútbol femenil, el lanzamiento de la primera Copa de Campeones, la cual será una competencia anual que reunirá a los 11 mejores clubes de Norteamérica, Centroamérica y del Caribe con el objetivo de coronar al club campeón de la región. El inicio está programado para agosto del 2024, los dos mejores clubes de cada grupo avanzarán a la ronda final, en donde disputarán semifinales, partido por el tercer lugar y la final con fecha para mayo del próximo año. México y Estados Unidos son los que más plazas tienen para el torneo, con tres cada uno, mientras que Canadá, Costa Rica, El Salvador, Jamaica y Panamá solo cuentan con un lugar. Nuestro país sigue albergando eventos de talla mundial de vólibol de playa, esta vez será Guadalajara, la ciudad que del 11 al 14 de abril recibirá a 24 selecciones por rama que competirán en este Challenge perteneciente al Tour Mundial de este año. El torneo se realizará en seis diferentes canchas, teniendo como escenario principal el Estadio Panamericano. Esta será la tercera parada del Tour, el cual iniciará en una semana en Brasil y concluirá en noviembre en la India. Hasta aquí la información, Clau. Muchísimas gracias, mi querido Jorge. Gracias a ustedes. Ya llegamos al final de esta emisión, pero no se vaya, viene ya la entrevista que tenemos con Claudia Sheinbaum en exclusiva para los medios públicos y mucho más aquí en Canal 14. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.